Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud, así es que todo el mundo va a bailar ¿Dónde están las chavas solteras? En la unión de la compañía más fuerte de este Papá, meten cuidado, por ahí vienen los Or, 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 or in the drums Manos arriba toda la gente sana Y todo lo que fume es marihuana Lo fabuloso del reggaetón La chava está pidiendo un perreo, 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 A los mexicanos Vámonos con música, esta noche para todos La chava está pidiendo un perreo Todo el mundo va a bailar Recuerden que el estrés y la tristeza Son nocivos para la salud Y quien dijo que ahora ya está muerta A los mexicanos A los fabulosos del negatón El que inventa No tiene que esperar porque otro invente La chava está pidiendo un perreo Perreo, perreo, perreo Perreo, perreo, perreo La chava está pidiendo un perreo Perreo, perreo, perreo Perreo, perreo, perreo Perreo, perreo Dijon Jokad Dijon Jokad Dijon Jokad Oriente Bloms La historia